Gracias. 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 La victoria de Tigre en séptima, los gestores de los goles. ¿Su nombre? Martín Sosa Martín, contame el gol Bueno, fue un tiro libre fue De tres cuartos de cancha Y bueno, entré solo por el segundo palo Y bueno, tenía que atacar ¿Vos tu nombre? Partido Vergara Contame el gol, Vergara Bueno, el gol fue cuando un contraataque Le llevaba el 9 Y fue de mano a mano y me lo tiró para acá Para adentro y entré solo Y me tiré el gol que me puse Bueno, un partido trabado Lo ganaron en el último instante Contame cómo lo viste Partido peleado Muy peleado Pero bueno Con actitud y confianza de todo Pudimos levantar el equipo Una victoria importante Porque recién comienza esta segunda etapa, ¿no? Y sí, era un campeonato Que tenemos que dar todo Que tenemos que pelear Y tenemos la obligación De estar peleando arriba Y salir campeón Fue un partido muy trabado Y pudimos dar todo La última ¿A quién le dedicás vos el gol? Al preparador FISA ¿Y vos? A todos mis compañeros Y a mis viejos de pasado Gracias chicos, felicitaciones Gracias Gracias